Muy buenos días, damos la más cordial bienvenida a la mesa redonda denominada llamado a la acción necesidades de protección en el triángulo norte de centroamérica organizada por el alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados en conjunto con la organización de estados americanos oea y el sistema de integración centroamericano sica con el auspicio del gobierno de costa rica en los últimos años se ha presentado una notable escalada en el número de personas que huyen de la persecución y la inseguridad en el triángulo norte de centroamérica en parte como resultado de los crecientes niveles de violencia causados por los actores no estatales muchos de ellos vinculados con acciones delictivas este fenómeno se ha generado una creciente número de personas afectadas por el desplazamiento forzado la mesa redonda que hoy se inaugura pretende a través de la discusión entre los actores involucrados en la atención de la crisis en la región promover la identificación conjunta y posterior aplicación de las respuestas regionales que atienden los vacíos de protección existentes y las respuestas necesarias para abordar la crisis en los países de tránsito y de asilo durante estos dos días de trabajo se discutirán las principales preocupaciones de los países de la región de las organizaciones internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil que atienden esta problemática para tratar de identificar vías de atención conjunta para dar inicio agradecemos ponerse en para escuchar las notas del himno nacional de costa rica una ¡Gracias por ver el video! 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 extrajudicial y la desaparición, al igual que la intimidación y las amenazas, son formas de persecución de agentes no estatales como las organizaciones del crimen organizado. Igualmente, la violencia doméstica, el hostigamiento, el acoso y la discriminación de personas en razón de su orientación sexual e identidad de género pueden ser motivos para que una persona se vea en la necesidad de dejar su hogar y buscar protección al interior de su país o fuera. El número de personas solicitantes de asilo y refugiadas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica se ha incrementado de forma muy significativa en los últimos dos o tres años en México, Estados Unidos de América y Canadá, pero asimismo en Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El reto, a nuestro juicio, consiste en identificar quiénes son las personas con necesidades de protección y qué tipo de respuesta diferenciadas requieren por parte de los países de origen, tránsito y asilo o destino, incluyendo tanto actores que fortalezcan la gobernabilidad como agencias financieras y de desarrollo para atender las causas subyacentes. El desplazamiento forzado es un factor cada vez más determinante en la migración regional proveniente de él y dentro del Triángulo Norte de Centroamérica. Se trata de una situación regional que exige una respuesta regional. Esta problemática no solo tiene lugar en Centroamérica, sino en distintas partes del mundo. En consecuencia, las discusiones que tendremos en esta mesa redonda serán de gran utilidad para la comunidad internacional y su respuesta de protección y soluciones podrán beneficiar a otras regiones del planeta. La respuesta de protección requieren de un enfoque colaborativo estratégico, donde todos los actores humanitarios y de desarrollo estemos dispuestos a brindar nuestro apoyo decidido a los esfuerzos y acciones que vienen realizando los gobiernos de los países de origen, tránsito, asilo o destino, incluido a través de la implementación de programas conjuntos sobre la base de la complementariedad de nuestros mandatos y con el apoyo de la comunidad internacional. Un primer acercamiento al fenómeno de desplazamiento interno implica la realización de estudios analíticos que nos permitan medir sus causas, su magnitud, tendencias y poblaciones en riesgo. A este respecto, confiamos que la creación del Observatorio sobre Derechos Humanos dentro del marco de cooperación del SICA y el ACNUR, como recomendado por todos los países de la región en el Plan de Acción de Brasil, nos permita avanzar en una mejor comprensión del fenómeno, así como contribuir al diseño e implementación de políticas públicas en materia de desplazamiento forzado con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Como parte del apoyo a los países de origen, esperamos identificar conjuntamente las respuestas para prevenir y mitigar el desplazamiento forzado, la provisión de ayuda humanitaria, el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de protección. El involucramiento de las agencias de desarrollo busca propiciar el acceso efectivo a servicios de salud, educación, vivienda y medios de vida para facilitar el arraigo, promover una efectiva reintegración y evitar la repetición del ciclo de desplazamiento. En el caso de los países de tránsito y asilo, buscamos asegurar el respeto irrestricto al principio de no devolución y el acceso al territorio y a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, para lo cual resulta vital contar con mecanismos efectivos de recepción y la implementación de estrategias integrales de soluciones que incluyan la integración local, el uso estratégico del reasentamiento y otros mecanismos humanitarios de admisión al territorio. En todas estas materias existen muy buenas prácticas en las Américas. Las Américas es una región que se ha caracterizado por brindar protección y solidaridad a sus propios refugiados y a muchos miles de refugiados procedentes de distintas partes del mundo. Los programas de reasentamiento en Estados Unidos de América y Canadá y más recientemente en países de Sudamérica, al igual que las estrategias integrales de soluciones duraderas, como las desarrolladas en Costa Rica con el involucramiento de instituciones públicas y el sector privado a través de programas de responsabilidad social empresarial, constituyen importantes ejemplos de innovación para la búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados. En la búsqueda de respuestas y soluciones para personas desplazadas internas, solicitantes de asilo y refugiadas y retornadas con necesidades de protección, todos los actores aquí representados podemos brindar nuestro apoyo y tenemos un rol que jugar. El sistema universal de protección ha de ser complementado y fortalecido por la acción del sistema regional de la OEA y sus órganos de protección de derechos humanos, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos, el SICA y la Conferencia Regional sobre Migración, las distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas, la OEM, el CICER, las agencias de desarrollo como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los organismos nacionales de promoción y protección de derechos humanos, la sociedad civil y la academia y la comunidad internacional en general, podemos y debemos unirnos en apoyo a los gobiernos de los países afectados y asegurar que cada vez menos niñas, niños y adolescentes, mujeres y otras personas de riesgo, se vean obligados a desplazarse porque sus derechos más básicos como la vida, la integridad física, la libertad y la dignidad de la persona son violados por agentes no estatales y también para que los gobiernos de los países de origen refuercen sus propios mecanismos nacionales de protección. Una de las principales contribuciones que esta mesa redonda puede hacer a nivel global y regional es discutir los alcances y contenidos de un mecanismo regional de responsabilidad compartida, donde estén claramente identificadas la respuesta y las soluciones a ser implementadas en los países de origen, países de tránsito y países de asilo o destino. Para su ejecución y para lograr movilizar a la comunidad internacional con su fundamental apoyo, con recursos técnicos y financieros, confirmo la disponibilidad de mi oficina de ACNUR para conseguir en colaboración con los organismos internacionales aquí presentes y otros, asegurar resultados claros en el corto plazo para las personas necesitadas de asistencia y protección, incluido a través de un mecanismo de seguimiento para facilitar el desarrollo de programas, proyectos y una coordinación fluida entre todos los actores, en síntesis para asegurar que las respuestas sean más predecibles y equitativas en la región. Les deseo el mayor de los éxitos en sus deliberaciones. Les confirmo mis grandes expectativas sobre los resultados de esta mesa redonda y les reitero mi agradecimiento por su apoyo y liderazgo regional y global en la búsqueda de respuestas creativas para los crecientes retos en materia de protección internacional. Les animo una vez más para que los resultados de esta reunión prueben que su región, las Américas, continúe a la vanguardia de la protección internacional de los refugiados. Y muchas gracias. Muchas gracias al señor Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del excelentísimo señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. El manejo intrarregional de la migración, asegurando la protección de los derechos humanos, de toda persona presenta desafíos significativos que invocan a los cuatro pilares de la OEA, desarrollo, seguridad, derechos humanos y democracia. Este llamado que nos convoca hoy es para colectivamente definir acciones concretas a fin de atender las necesidades de protección de las poblaciones desplazadas o en riesgo de desplazamiento, teniendo en cuenta la magnitud y los patrones de desplazamiento y los perfiles de las personas desplazadas, respetando cada una de la dimensión de sus derechos, teniendo en cuenta de que no somos impotentes para resolver esto y que debemos, en la dimensión humana de nuestro trabajo, buscar soluciones específicas para estos problemas. Quiero agradecer la amable invitación del Gobierno de Costa Rica, al Sistema de Integración Centroamericana y ACNUR, los equipos en Washington y en San José, para discutir este llamado a la acción sobre las necesidades de protección al Triángulo Norte. Es un placer acompañarlos esta mañana y tener la oportunidad de dialogar sobre los desafíos y oportunidades que presenta este llamado a la acción para cada uno de los países, pero sobre todo a todos como región. Muchas gracias por las palabras del alto comisionado. Como sugiere la crisis de protección en el Triángulo Norte, nos debe importar a todos, porque no puede descartarse el riesgo de una crisis de refugiados en las Américas que pone en cuestión nuestra capacidad de actuar de manera urgente y concertada. De no ser atendida de manera eficaz, esta crisis de protección tendrá un gran costo para los países de la región en las próximas décadas. El más importante de estos costos, el costo humano. Antes de referirme a los desafíos que plantea la crisis de protección en el Triángulo Norte, permítanme citar la historia de una joven salvadoreña que fue entrevistada para la publicación de ACNUR, Mujeres en Fuga, del 2014. La joven discutió las amenazas y serios ataques a las que ella y sus familiares han estado sujetos y confesó. Mis hijas todavía están en El Salvador y yo me preocupo por su seguridad. Me preocupa que sean asesinadas por las pandillas. Me llevé a mi hijo y nieto a los Estados Unidos para evitar que fueran reclutados por las pandillas. Pero no pude llevarme a mis hijas. Estoy muy preocupado por ellas. Esta es una realidad regional. Esta es una realidad de nuestros países. Esta mujer que tuvo que dejar su hogar en un país que conjuntamente con los demás países del Triángulo Norte tiene las tasas más altas a nivel mundial de homicidios y la más alta de feminicidios. La creciente violencia que vive el Triángulo Norte de Centroamérica es un vivo reflejo de los retos de protección que sufre nuestra región, incluidas la violencia, la marginación, la desigualdad, la pobreza y las barreras de la movilidad social. Mujeres en este informe señalan que buscaron algún mecanismo de protección dentro de su país previamente a su desplazamiento. Hemos comenzado con la historia de esta joven porque no debemos olvidar las frustraciones, sacrificios y necesidades de cada persona desplazada. Estas son esenciales para brindar una protección adecuada a las poblaciones desplazadas o en riesgos de desplazamiento. No debemos olvidar que en la mayoría de los casos el desplazamiento no es una elección. Debemos entender las causas de este fenómeno dentro y desde el Triángulo Norte de Centroamérica. No debemos aceptar que la constante amenaza del crimen organizado, la escasez de servicios públicos y de los recursos que los estados hacen los mejores esfuerzos para proveer, pero aún son insuficientes. La falta de movilidad social en la región nubla también el mañana de nuestros pueblos. Debemos entrever esta crisis de protección como una crisis de desarrollo y de retos en el goce de derechos dentro de nuestra región. Debo referirme también a otro fenómeno que ejemplifica esta necesidad de protección que hoy nos convoca. La realidad que enfrentan los jóvenes centroamericanos. Solo un 25% de los jóvenes y adolescentes pertenecientes a los hogares de menores ingresos, grupos étnicos y zonas rurales finalizan la educación secundaria en comparación con el 75% del quintil más rico de la población. No es sorpresa que en comparación con las familias no desplazadas, las familias desplazadas tienen menos acceso a vivienda, a educación, a empleos estables y formales, sufren mayores problemas de hacinamiento y de salud, tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Es preciso enfocar nuestros esfuerzos comunes para atender las necesidades de protección en el Triángulo Norte de Centroamérica, en la incidencia de la desigualdad en la región, reconociendo simultáneamente el vínculo entre la deserción escolar temprana y el desempleo con la delincuencia y la violencia por un lado y el desplazamiento por el otro. En este contexto, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, los ninis, son extremadamente vulnerables. Los hombres son un ejército reserva para el crimen organizado y las pandillas. Es preciso recordar que los países más violentos del mundo, en nuestra región, no están en guerra. Tienen, sí, unos niveles más altos de proporción de ninis en la región. Un reporte de este año del Banco Mundial sobre los ninis en América Latina, revela que la mayoría provienen de los hogares más pobres vulnerables y se ubican en el 40% inferior de la distribución de ingresos. Estos jóvenes carecen también de un nivel de educación que les proporciona las herramientas necesarias para obtener un trabajo digno en la economía formal. Al no encontrar oportunidades laborales en la economía formal, muchos de estos jóvenes optan por unirse a pandillas delictivas en el marco de la economía ilícita. Y de no unirse a estas, terminan siendo víctimas de estas organizaciones y la violencia organizada que perpetran. De este modo, el bono demográfico de nuestra región, lejos de desarrollar su capital humano, o es captado por grupos de violencia delictiva, o ve su integridad física y psicológica amenazada por la violencia. En su origen, los migrantes, los refugiados, las personas desplazadas del Triángulo Norte de Centroamérica, son el rostro humano de las carencias que tenemos en materia de desarrollo e inclusión social en nuestra región. Pero, sobre todo, son el rostro humano las consecuencias del carácter transnacional de la violencia en la región. Por consiguiente, el marco de respuesta que propongamos debe entender el desplazamiento forzado como un reto con dimensiones vinculadas al desarrollo sostenible. Las propuestas que planteamos deben ser multifacéticas e integrales, y deben reconocer que cualquier solución tiene aristas jurídicas, económicas, sociales y culturales, y políticas y civiles. Y se implementan en el plano nacional, pero también en el plano regional. No se puede resolver individualmente problemas que son comunes. El carácter transnacional de la violencia y la actividad delictiva que aquejan a esta subregión de Centroamérica, el resultante deterioro de las condiciones y los crecientes riesgos de protección para personas desplazadas internamente, solicitantes de asilo, refugiados y personas retornadas, requieran una respuesta estratégica a nivel regional. Aunque en Norteamérica y Centroamérica se han desarrollado diversas medidas en los países de origen, tránsito y asilo para responder a los riesgos que la actual situación de protección de los países que conforman el Triángulo Norte plantea a personas desplazadas de manera forzosa, estos todavía no han sido suficientes. Hacemos un llamado a todos los representantes de Estados, organizaciones internacionales y sociedad civil aquí presentes a hacer uso del espacio que brinda este evento para contribuir a la construcción de una respuesta integral para miles de desplazados en situaciones extremadamente vulnerables. El día de hoy y mañana nuestra tarea es establecer la ruta que permita fortalecer la cooperación y las alianzas regionales para implementar acuerdos de responsabilidad compartida para hacer frente al impacto humanitario del desplazamiento. Por la importancia que tienen estas problemáticas de la OEA se han venido implementando diversas actividades que contribuyen a la promoción de los derechos humanos de los migrantes. Desde 1985 la Asamblea General de la OEA ha aprobado más de 26 resoluciones sobre la protección de los solicitantes de asilos y refugiados, desplazados internos y repatriados. Los tres grupos que nos ocupan en el transcurso de estos días de trabajo, en respuesta a estas resoluciones, la OEA lleva a cabo diversas actividades conjuntamente con la ANNUR. Entre ellas se destaca la implementación del curso sobre derecho internacional de los refugiados. La Relatoría Especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de su Familia, establecida en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 96, surge en el contexto de la preocupación de la organización de brindar una adecuada atención a un grupo especialmente vulnerable expuesto a violaciones de sus derechos humanos. La Relatoría ha venido siguiendo a los principales desafíos que enfrenta la región en materia migratoria, entre ellos el desplazamiento masivo de los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica y cómo estos afectan la condición de los trabajadores migratorios y sus familias, sobre lo cual se han producido informes. En 2005, la Asamblea General de la OEA adopta el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo a los trabajadores, migrantes y sus familias, para desarrollar acciones de cooperación y mejores prácticas, integrarlas con las labores de los órganos, organismos y entidades de la OEA y vincularlos con los avances en los estados miembros, organizaciones multilaterales y de la sociedad civil. Tenemos mucho papel escrito. En 2007 también se estableció la Comisión Especial de Asuntos Migratorios. En 2009 se producen los informes de migración internacional de las Américas. Todos estos documentos que están a disposición, como los mecanismos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, el sistema de implementación y seguimiento de las Cumbres de las Américas, los mecanismos de seguimiento de convenciones de derechos humanos como la Convención Belén-Dopará, la Convención contra toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, el protocolo de San Salvador, entre otros. Estos esquemas de acompañamiento a los países miembros en Congreso hacia la garantía de derechos humanos pueden servir de modelo en las discusiones que encaminemos estos días para luego definir las respuestas de protección. Podemos acordar juntos un mecanismo de seguimiento de estas acciones. Pero definitivamente el problema del refugio, el problema de la migración tiene que ver con la dimensión humana, con sacar estas cosas del papel y transformarla en la realidad de vida de nuestra gente. La solución tiene que tener una dimensión humana, tiene que ver con el reconocimiento de derechos, pero también de aquello que sentimos como personas en cada uno de nuestros países para llevar adelante las soluciones necesarias. la dimensión humana de las oportunidades y los derechos de cada una de las personas. Desde cada uno de nosotros definitivamente tenemos que hacer el esfuerzo por cambiar situaciones específicas de vida, situaciones específicas de inequidad, situaciones específicas de desigualdad entre nuestros pueblos. Muchas gracias por sus palabras, señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. Seguidamente vamos a escuchar el mensaje de la señora Ana Elena Chacón Echeverría, vicepresidenta de la República de Costa Rica. Muy buenos días tengan todas y todos. Excelentísimo señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Señor Manuel González Sanz, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Excelentísimo señor Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Excelentísimas señoras ministros, viceministros nacionales e internacionales que nos honran hoy con su presencia. Un saludo muy caluroso al honorable cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica y en los países de la región. Jefes de instituciones de migración y extranjería. Señora viceministra de Gobernación. Señoras y señores defensores de los habitantes. Altas autoridades de los ilustrados gobiernos participantes. Señora Elizabeth Odio Benito, ex vicepresidenta y jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señoras y señores. En principio, en nombre del Gobierno de la República, quiero darle gracias a la OEA y a la ACNUR por organizar esta mesa redonda sobre un tema de nuestro tiempo que tanta relevancia tiene y además por hacernos llegar una grata invitación para asistir. Aunque el tema que nos convoca no es así, no es grato. Es más bien sensible. Es para la reflexión, la conciencia y sin duda para la acción concreta. Y digo que el tema no nos alegra porque jamás puede ser feliz. Verse en la obligación de abandonar el país en que hemos hecho nuestra vida. Los esfuerzos en donde están nuestras raíces, nuestros recuerdos. Y leía el otro día un libro que decía de una migrante y dejé atrás hasta mis muertos. En muchos casos, también hemos tenido que dejar las familias. Como la historia que nos contaba el Secretario General. En el caso del Triángulo del Norte, hablamos particularmente de una crisis humanitaria porque la gente se ve obligada a huir de la violencia que se enfrenta. Los datos que nos da el ACNUR nos los ratifican. Las personas huyen de la violencia, el peligro, la muerte. Y se prevé que la situación, lejos de acabar, empeore. De tal forma, los desplazamientos obedecen esencialmente a una enorme violencia, además de la pobreza, además de las diferencias de género. Y esto provoca una mayor migración en países hermanos como El Salvador, Guatemala, Honduras. Es decir, el Triángulo Norte de Centroamérica. Y de nuevo, siguiendo la información que brinda ACNUR, el número de personas que huyen de esta violencia en nuestra región aumenta cada vez más. Por eso, nos surgen acciones concretas con el fin de que los niños y las niñas no acompañados y otras personas en situación de vulnerabilidad reciban la protección de los estados. Tenemos la obligación de brindarles porque, además, esa protección es un derecho humano de todas las personas por el hecho de ser seres humanos. El tema es tan sensible y la situación tan urgente porque los números alarman y no mienten. Veamos algunos. En el año 2015, el número de personas refugiadas y solicitantes de asilo de estos países fue de 109 mil 800, la mayoría con destino a México y a los Estados Unidos. Y eso corresponde a un aumento de cinco veces más en tres años. En Costa Rica, por ejemplo, durante el mismo año registramos 2.203 solicitudes de asilo, lo que es un aumento de un 176 por ciento respecto al año 2013 y un 16 al año 2014. Actualmente acogemos 3.616 personas refugiadas y el año pasado tuvimos solicitudes de alrededor de 2.203 solicitudes de asilo. Con estos datos yo podría seguir. Sin embargo, he dado solo algunos a fin de ilustrar la enorme responsabilidad y labor que tenemos por delante. No es menuda cosa, no es un tema cosmético. Hablamos de vidas en un mundo globalizado en la tecnología, la economía, la política y la doctrina de los derechos humanos, pero donde también se globalizó la violencia y el conflicto armado. Tal como lo afirmé recientemente en un foro en donde la ACNUR me hizo el honor de reconocer el trabajo que hacemos con personas refugiadas en condición de pobreza, dije, existir no puede ser ilegal y emigrar no es un delito. Pero vivimos en una época difícil y dramática para millones de seres humanos alrededor del mundo, quienes además de haber tenido que abandonar sus países han sido forzados a vivir inestabilidad, miedo, realidades nefastas e historias devastadoras. Y pese a ello jamás han dejado de soñar con un mundo mejor para ellos y sus familias, en donde pongo en particular lugar a las mujeres. Si para las mujeres vivir en democracia todavía significa vivir en desigualdad, ¿qué tal las mujeres que viven en un mundo de violencia? Por eso no podemos perder de vista, por donde sea que se mire, que el desarraigo obligatorio es cruel, repudiable e inhumano. Y por ello son muchos los retos que tenemos en los países para enfrentar con éxito este flagelo. Claramente son los estados, en la figura de sus gobiernos, quienes estamos llamados a brindar apoyos, las oportunidades necesarias para que puedan comenzar de nuevo, continuar sus sueños de una mejor calidad de vida. Una vida sin violencia que nos merecemos todos los seres humanos. Con esta mesa de trabajo sé que nuestro objetivo, y por eso lo celebro, es importante. Y auguro un intercambio valioso, un intercambio exitoso, pero sobre todo acuerdos. Por eso desde la visión de los derechos humanos, hay que ver esto como un ejercicio introspectivo de alteridad. Instamos a los diferentes países hoy presentes a mejorar la cooperación regional, con el fin de lograr acuerdos de responsabilidad compartida, y hacer frente al impacto humanitario de estos desplazamientos, de manera que podamos dar respuestas eficaces a estas personas. Además, aspiramos a que se pueda fomentar la aplicación de respuestas regionales para atender la protección de poblaciones desplazadas o en riesgo de desplazamiento, sin perder de vista la magnitud de patrones del desplazamiento forzado, las cifras y los perfiles de estos seres humanos desplazados. Finalmente, les expreso mi total gratitud a ustedes, autoridades de gobiernos solidarios, vecinos y hermanos, porque es verdad que el camino para la plenitud de los derechos humanos jamás es sencillo. Está lleno de obstáculos e incomprensiones, y se debe ir abriendo brecha paso a paso. Pero también es cierto que si unimos nuestros empeños y miramos hacia un mismo objetivo de justicia y también solidaridad para quienes necesitan su reconocimiento, el camino se allana y el horizonte se pone más brillante y más cercano para esas personas que hoy hacemos el honor de juntarnos para buscar nuevas alternativas de paz en sus vidas. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la República, sus palabras. De esta manera, damos por concluido el acto inaugural de la Mesa Redonda llamado a la Acción Crisis de Protección en el Triángulo Norte de Centroamérica. Seguidamente, vamos a tomar unos minutos de receso para despedir a quienes presiden la mesa principal. Agradecemos permanecer en sus asientos para posteriormente retomar la agenda de esta mesa redonda. Asimismo, invitamos y agradecemos a los señores de la prensa que nos honraron con su presencia y su cobertura. Muchas gracias.